La Universidad de Río Cuarto es fundamental, ha sido uno de los pilares de que Río Cuarto avance y se desarrolla. Por eso nosotros trabajamos junto a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, la apoyamos porque entendemos que es uno de los elementos clave para el desarrollo de esta ciudad y desde el sur de Córdoba. Creo que un hecho muy importante lo que se ha dado hoy es el punto de partida para poder construir en este espacio el polo científico tecnológico que resulta de un trabajo en conjunto que hicimos con las entidades del sector tecnológico en el Cluster Tecnológico de Río Cuarto, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde van a instalarse aquí algunas dependencias de la universidad para formar los talentos y los recursos humanos y el Estado representado por el Estado Municipal y el Estado Provincial, todos trabajando en conjunto en un marco de gran sinergia que va a permitir de alguna manera instalar en este predio a las empresas y de esta forma poder seguir potenciando el sector tecnológico aquí en la región. Y hoy poder poner esta base fundamental de lo que va a ser este polo científico tecnológico nos llena de emoción, de alegría, de la satisfacción de ese deber cumplido, de ese compromiso que habíamos desde el primer día asumido para poner adelante. Con este trabajo articulado entre nuestro sector público y el sector privado, fundamental con nuestra universidad, con nuestro sector del conocimiento, nuestro sector privado, fundamental para lograr estos objetivos. Sería imposible lograr cumplir este desarrollo que no venga de la mano de este trabajo y esta articulación.